Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este canal Hoy es 4 de enero, son las 8 y 55 de la tarde Ya veis que es bastante tarde Pero bueno, el vídeo de hoy va a tratar sobre lo que ya habéis visto en el título Que es de un truco, un consejo para poder encontrar amigos o hacer grupetas Que ahora os lo voy a explicar más en detalle Pero antes os quería mencionar una cosilla Las redes sociales yo siempre las he vivido como un sitio en el que voy a informar Y sobre todo con todo el tema de canales de YouTube y todo esto Pues al final estamos muy acostumbrados a ver canales de YouTube Que son como formativos, entre comillas Que yo cojo, veo un vídeo, me informo y digo vale Y eso lo asimilo Pero me he dado cuenta que realmente no hace falta tanto igual Tener tanto conocimiento y transmitirlo Sino muchas veces necesitas como generar la chispa de que haya una reflexión En este caso me estoy refiriendo a que ayer por ejemplo lanzaba la duda De a ver si alguno podía saber el qué es lo que me pasaba a mí Que estos días que estoy entrenando veo que tengo un pulso medio bastante elevado Pero a la contra que cuando pego a pretones Aunque mi sensación es de que lo estás dando todo Pues ostras, me cuesta digamos que llegar a unas pulsaciones máximas Que no sé hasta qué punto es Porque igual también se han reducido las pulsaciones máximas que tenía En cuanto a la última vez que yo tenía referencias mías O que esto se debe a algún factor Entonces yo lancé esta pregunta Y realmente me estoy dando cuenta de que yo estoy aprendiendo muchísimo O sea no soy yo quien os está enseñando a vosotros Sino sois vosotros los que me estáis enseñando a mí Y creo que muchas veces cuando se hacen este tipo de vídeos Se aprende más de lo que dice la gente en los comentarios Que no tanto de lo que se dice en el vídeo Y esto es una cosa que me gusta y que creo que voy a empezar a hacer más frecuentemente Porque me gusta todo este tema del debate Que cada uno dé sus opiniones y todo esto Pero bueno, dicho esto, el vídeo de hoy El truco, el consejo de hoy Va a ser muy breve, fácil, sencillo y para toda la familia Y es que a todo el mundo nos gusta entrenar en grupeta Pues porque realmente entrenar solo Muchas veces además cuando las condiciones meteorológicas no acompañan O sea el motivo que sea Pues como que nos da un poco de perecilla Entonces pues la mejor solución para esto Es encontrar amigos, grupetas con los que poder salir ¿Qué pasa? Que si no tienes amigos, no tienes gente en tu pueblo Que conozcas o que sepas que están andando en vicio o algo Pues cuesta hacer esta grupeta Pero ya sabéis que yo últimamente estoy bastante freaky Con todo este tema del Strava Y hay una de sus funciones que se llama No sé si lo digo bien Flyby o Flybibs o... Yo creo que es Flyby Flybibs ¿No? Que es una función que ahora os la enseño Que sirve pues para ver durante más o menos La misma franja horaria Y parte del mismo recorrido Pues qué personas han andado alrededor tuyo Entonces os lo voy a ilustrar con un ejemplo práctico Vale, la función de la que os vengo a hablar Para hacer todo este tema de las grupetas Es Flybibs, como os he dicho Entonces, ¿esto cómo se abre? Pues esto es sencillo Las veces que hayas compartido un entrenamiento con más gente Te saldrán aquí y aquí ves un ver Flybibs Pero incluso si es un entrenamiento En el que no lo hayas hecho con nadie más Pues también tienes esta opción Para ver otras personas que, como os he dicho Pues en las mismas franjas horarias En los mismos recorridos Hayan estado entrenando Entonces, si yo hago click aquí Lo que me hace es automáticamente Cargar en este lado de aquí Todas las personas con las que yo he estado entrenando E incluso otras con las que igual El coeficiente de haber coincidido No es tan mayor Pero que, pues tanto por recorrido Como por hora Pues encajan Entonces, yo mira Para que lo echéis un vistazo Os los voy a seleccionar Aquí a unos cuantos Y esto, ¿cómo se resume? Pues que aquí salen En diferentes colores Que ahí están enseñando los colores Pues durante la misma hora Cómo ha estado la gente entrenando Entonces, ya veis que esto de aquí Es la parte entre aleguía y ordicia Que nosotros lo llamamos el tontódromo Que es donde la mayor parte de la gente va a entrenar Entonces, yo aquí estoy viendo Que durante ese día Me crucé bastantes veces con más personas Entonces, yo lo que digo Y es aquí la reflexión del vídeo Es que podemos aprovechar Herramientas como esta de Strava Pues primero, para ver Cuántas personas coinciden más o menos En hora y lugar En los entrenamientos Para que una vez llevas Tres, cuatro entrenamientos Y ves que las personas con las que coincides Más o menos, entre comillas Son las mismas Pues ir un paso más allá Sin que tampoco parezca demasiado agresivo Que ya sé que esto es complicado Pero también puedes aprovechar Para escribirle a la persona Y decirle Oye, mira Que he visto Que más o menos salimos siempre A la misma hora A entrenar y todo esto Y que Que se te parece Si salimos a entrenar juntos ¿Qué se puede hacer? Pues de lujo ¿Qué no? Pues mira Habrá más gente Y este es un poco No sé Una No sé hasta qué punto Es una ida de olla Es viable o no Pero es una cosa Que se me ha ocurrido Que puede estar muy chula Utilizando una red social deportiva Como es el caso de Strava Para el hecho de hacer grupetas Así que mira Si vosotros tenéis algún otro truco Para encontrar compañeros Para grupetas O lo que sea Como ir a una tienda de ciclismo Y a ver si ahí Alguno hace grupetas O lo que sea Preguntar y animar total Mira, oye Lo dejáis en los comentarios Y ya está Así que nada chicos Vamos a ir despidiendo ya El vídeo de hoy Como os digo siempre Muchas gracias por estar ahí Por ver el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales Gracias por ver el vídeo